Vamos a compartir como cada día con ustedes las principales novedades en torno a lo que está sucediendo en Turquía después del lamentable, el trágico terremoto que aconteció allí, que ya lleva más de tres semanas y que en este contexto, si bien la lupa siempre se ha puesto alrededor de lo que había sucedido en términos de la pérdida de vidas y las desapariciones y la demolición de muchísimos edificios también hay que tener en cuenta los gastos que representa en materia de pérdidas económicas este terremoto que sacudió Turquía y también Siria de hecho, los daños materiales causados por el sismo en Turquía se estima que superan los 100.000 millones de dólares según un cálculo del Banco Mundial, la ONU, la Unión Europea y también el gobierno turco A un mes de esta tragedia, Luisa Vinton, responsable para Turquía del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo describió como apocalípticas las escenas en la provincia de Hatay, la más afectada de Turquía y sostuvo también que cientos de miles de casas fueron completamente destruidas El Banco Mundial había previamente estimado los daños en Turquía en alrededor de 34.200 millones de dólares más de 52.000 personas murieron en Turquía y Siria a causa de los terremotos del 6 de febrero muchas personas incluso fueron aplastadas o mismo enterradas cuando estaban durmiendo la cifra provisional de daños que según Vinton cubre solo a Turquía se está usando como base para una conferencia de donantes en Bélgica el 16 de marzo que buscará movilizar fondos también para las víctimas del sismo